Laboratorio de la Buena Conducta Pública El Laboratorio de la Buena Conducta Pública es una plataforma que implementó la Secretaría de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Tunja como instrumento de análisis, investigación, monitoreo y medición de la información relacionada con los procesos disciplinarios mediante los cinco indicadores programados en dicha plataforma, los cuales son, primero, conductas tipo por dependencia, segundo, comportamiento presentado por dependencia, tercero, procesos adelantados, quejas y sanciones disciplinarias, cuarto, quejas disciplinarias y quinto, conductas disciplinarias con incidencia penal. Además de esto, cuenta con un canal de denuncia, para que los ciudadanos y los servidores públicos puedan interponer de manera reservada y directamente ante la Secretaría de Control Interno Disciplinario o ante el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Alcaldía Mayor de Tunja, quejas con alcance disciplinario o con alcance ético. Ingresa al portal www.tunja-medioboyacá.gov.co. Da clic en el botón Laboratorio de la Buena Conducta Pública ubicado a la derecha de la página. Ingresa al canal de denuncias que se encuentra en la parte derecha de la página y también al finalizar la misma. Allí encontrarás la descripción de los dos tipos de queja que como ciudadano o funcionario puedes interponer, queja con alcance disciplinario y queja con alcance ético. Posteriormente, el formulario solicita información de la persona que interpondrá la queja. Diligencia el tipo de solicitante, si es persona natural o jurídica. Ingresa el número de identificación y selecciona el tipo de documento. En el siguiente cuadro, te piden diligenciar datos del contacto como país, departamento, municipio, dirección, teléfono y correo electrónico. A continuación, deberás seleccionar el medio por el cual se dará respuesta, correo electrónico o correo postal. En información de su solicitud, selecciona si es con alcance ético o disciplinario. Para ello, revisa previamente los conceptos con el fin de tenerlos claros a la hora de interponer la queja o denuncia. Posteriormente, diligencia el asunto y la descripción de la queja o solicitud. Podrás adjuntar archivos que no superen 20 MB en total. Para finalizar, cliquea en enviar. Recibirás un documento en PDF al correo electrónico con toda la información que has diligenciado. También puedes descargarlo al finalizar el procedimiento. Recuerden, soy correcto, no corrupto. Prevenir para no sancionar. Tunja en equipo por una mejor ciudad.